Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Informe de AEBU registró mayor concentración de la riqueza en 2021. La Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Bancarios del Uruguay elaboró un informe sobre la evolución de la economía del país y la distribución de la riqueza durante 2020 y 2021. El documento señala que en 2020 la economía se contrajo, mientras que volvió a expandirse durante 2021 después del peor momento de la pandemia. Sin embargo, en los dos casos hubo una distribución regresiva del ingreso y no existió el efecto derrame del crecimiento. En otras palabras, cuando cayó el Producto Interno Bruto, el ingreso de las familias se redujo más aún, pero cuando el PIB creció, el ingreso creció menos y esto se traduce en la capacidad de compra que tienen las familias. Mientras los hogares del quintil más bajo gastan más de su ingreso mensual para cubrir sus gastos, el quintil más alto gasta poco más del 70% de sus ingresos mensuales, lo que les permite una mayor capacidad de ahorro. El informe señala que la concentración de la riqueza en el país se ha profundizado y la política económica del gobierno genera un deterioro acumulado de los ingresos de las familias y un crecimiento constante de los sectores de mayor poder económico. A su vez, constata una devaluación salarial, ya que la capacidad de compra se ve reducida debido a la inflación y lo mismo ocurre con las jubilaciones. Por otro lado, Aewo expone que las cuentas que tenían más dinero antes de la crisis fueron las que más crecieron después. La calle Pou dijo que fue un error de bustillo no apoyar la declaración de la OEA contra Rusia. El presidente de la República estuvo en la noche del lunes en el carnaval de Artigas y allí fue consultado, entre otros temas, por la marcha atrás que tuvo que dar Uruguay en la OEA después de no apoyar inicialmente una declaración contra Rusia por la invasión a Ucrania. En un primer momento, Uruguay no adhirió a la declaración en la que se condenaba la guerra, pero después, por orden expresa del presidente, la firmó. En primer lugar, la calle Pou admitió que se trató de un error. A mí me gusta decir las cosas como son. Formalmente se cometió un error y por eso, quien habla como jefe de Estado, me sentí en la obligación de enmendar ese error y adherir o suscribir a la moción mayoritaria en la OEA. Por otra parte, admitió que fue el canciller Francisco Bustillo, quien no informó correctamente al embajador uruguayo en la OEA, Washington Abdala, sobre la posición que debía tomar Uruguay. El error fue de acá de Montevideo, no fue de Washington, fue acá de Montevideo. ¿Puede haber algún cese por este motivo? Si me preguntás por el ministro Bustillo, que básicamente es quien comete el error, hay que decir las cosas. Nosotros no tenemos ningún plurito en aceptar y enmendar los errores también. El canciller tiene todo mi respaldo porque ha hecho una gran gestión en todo lo que hace el Mercosur, en todo lo que hace la negociación con China. Obviamente no luce, no sale en la foto. No quiere decir que uno cuando se comete un error se actúe en consecuencia y se enmiende el mismo. Figuras del oficialismo señalaron algunos de los motivos por los que creen que se dio esta descoordinación en la posición uruguaya en la OEA. Para el senador nacionalista Gustavo Penadez, no es casual que esto se definió mientras Bustillo comparecía en el Parlamento, a pedido del Frente Amplio, para informar sobre el TLC con China. Creo que se trató más de un problema de coordinación que de otra cosa. No nos olvidemos que en el momento en que todo esto se estaba definiendo, el ministro de Relaciones Exteriores estaba en el Parlamento rendiendo cuentas en una comisión general de la comisión permanente. O sea, que tampoco estaba distraído. Estaba ocupado en otros menesteres. Además, opinó que no hay que dramatizar el hecho. Aún así, fuentes nacionalistas dijeron a la diaria que la decisión adoptada inicialmente por Cancillería cayó muy mal en presidencia y le generó un gran malestar al presidente. Excavarán en un edificio de Ciudad Vieja en busca de un desaparecido. En la década de 1990, un instalador sanitario que trabajaba en el sótano de un edificio de Ciudad Vieja, hoy propiedad del Correo, encontró huesos enterrados debajo de unos ladrillos. El trabajador contó luego que en el sótano había también una especie de celda o calabozo con inscripciones y una pequeña estrella del MLN en una pared. El hombre estaba trabajando con un compañero, pero por miedo, ninguno de los dos le dijo a nadie lo que habían visto. Ahora, 30 años después, la Institución Nacional de Derechos Humanos se prepara para excavar en ese edificio que, según confirmó Jorge Pozzi, director del Correo, durante la dictadura fue un estacionamiento de la presidencia. En diálogo con la diaria, la directora de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, contó que se buscará comenzar cuanto antes con el procedimiento. ¿En qué topa estamos? Estamos en una medida cautelar para poder establecer una vigilancia en ese lugar y poder desarrollar los trabajos. Tenemos que coordinar con el Ministerio del Interior para que establezca la vigilancia y a partir de ahí poder empezar a trabajar. La idea es poder hacerlo lo más pronto posible. Por eso, en realidad, lo de la medida cautelar recién se terminó en esta semana y ahora tenemos que coordinar con el Ministerio del Interior. El trabajador contó que se animó a hablar por primera vez del tema cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Sin embargo, dijo que Javier Miranda no le prestó demasiada atención y también se lo contó al arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y otras autoridades de la Iglesia. Sturla confirmó a la diaria que recuerda el relato del sanitario y que transmitió la información a otra persona, pero que no recuerda a quién. En 2020, el trabajador fue recibido por el Ministro de Defensa, Javier García, que fue quien lo derivó a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El trabajador quiere estar presente al momento de la excavación, pero no se lo han garantizado por el momento. Para Mariana Mota, este tipo de comportamiento es habitual en personas que dan testimonios de información vinculada a la dictadura. Nos ha ocurrido más de una vez, por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención, gente que ha tenido información o que tiene información que a veces es muy lateral y que son civiles, o sea, no son militares, que ya han estado vinculados. A la vez que dan la información, plantea una serie de sistemas de seguridad y de algo como que les llega muy profundo y que en definitiva o hacen esta cuestión de que quiere estar porque es algo que lo movilizó durante tantos años, o bueno, no sé, que no se sepa de mi nombre ni de nada, porque hay un miedo que es difícil de referenciar a algo. La ex jueza dijo que entiende el temor que pueden tener las personas que cuentan con este tipo de información, pero recalcó que hoy en día no hay ningún motivo para temer. Investigan golpiza de guardias de seguridad a un joven en una discoteca de Colonia. La policía de Colonia investiga la golpiza que recibió un joven en la madrugada del domingo 27 por parte del personal de seguridad de la discoteca Café del Bosque en el balneario Fomento. En los videos que se divulgaron en redes sociales se ve cómo los guardias de seguridad golpean con patadas y puños a un muchacho en el estacionamiento del boliche. El jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, confirmó a la diaria que están estudiando las imágenes y que ya dieron cuenta a la fiscalía. Diego consideró un exceso que cuatro o cinco personas se enfrenten a una sola y recordó que los guardias privados no están formados de la misma manera que los policías para controlar este tipo de situaciones. En ese sentido, consideró que en el caso de la policía seguramente hubiera bastado con dos oficiales para reducir a esa persona. En los últimos años, los vecinos del balneario Fomento han denunciado al local bailable por ruidos molestos y por incidentes violentos. En enero de este año, el malestar de los vecinos llegó a la diputada colorada Nibia Reis, que solicitó mayores fiscalizaciones. Rusia apunta directamente contra Kiev en sus ataques a Ucrania. En el sexto día de combate, los ataques rusos a Ucrania siguen en aumento y se extienden a otras ciudades, además de la capital. Un edificio administrativo en la Plaza de la Libertad de Kharkov, la segunda ciudad más poblada del país después de Kiev, fue derrumbado con misiles este martes, dejando al menos 10 muertos y 35 heridos. Mientras tanto, Kiev permanece prácticamente rodeada por un convoy de tanques y vehículos rusos de unos 65 kilómetros de largo, instalado a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad. Las autoridades temen que la estrategia de Moscú sea rodear y asaltar la capital, como lo han hecho con otras grandes ciudades del país. Mientras tanto, desde Rusia insisten en que se retiren las armas nucleares de Estados Unidos, ubicadas en países europeos a través de acuerdos internos de la OTAN. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, condenó que los países europeos brindaran armas a Ucrania y acusó a Zelensky, el presidente de Ucrania, de estar intentando adquirir sus propias armas nucleares. Los conjuntos que clasificaron a la liguilla del concurso oficial del carnaval. Este martes empieza la liguilla del concurso oficial del carnaval, a la que clasificaron 24 conjuntos. En categoría Murgas avanzaron Agarrate Catalina, Asaltantes Compatente, Diablos Verdes, Doña Bastarda, La Cayetana, La Clave, La Gran Muñeca y La Trasnochada. Nos obligan a salir y Queso Magro. También pasaron los humoristas Los Chobis, Los Rolling y Sociedad Anónima, y los parodistas Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Cíngaros. En la categoría Sociedad de Negros y Lugolos siguen adelante C1080, Sarabanda, Valores y Jambo Kenia, y clasificaron también las revistas La Compañía, Madame Gótica y Tabú. Los 14 conjuntos que quedaron fuera deberán dar prueba de admisión si quieren participar en el concurso en 2023. La liguilla se divide en 8 etapas y en cada una actuarán 3 conjuntos. La primera comienza este martes y la última será el miércoles 9 de marzo, en tanto no haya suspensiones por lluvia. Las entradas se venden por etapa y a través de Hábitat. Daegpu cambió el protocolo tras las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública y ahora puede ingresar al teatro de verano público vacunado y no vacunado. Y hasta acá llegó la diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana. Nos leemos siempre.